Me contaron, me dijeron que te vieron, el otro día estaba haciendo con un señor, que no era yo. Me contaron, no sé que te vieron, es una forma de un niño que me hizo como un niño. No fue uno, ni fueron dos, tres, los amigos que te vieron por ahí, oye, 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 oye.